Yeah, 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 ey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebezota, frikita una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota, si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde de resumen, sé que te dejo te asume y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas, pa' los dos mil escuchas RBD y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no teme límite, déjame hacerte lo que amerita y te levite Dale pa' le escondite, no teme arique, que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido, ese culo es súper lo más seguido Me paso hankando a ver si coincido, ey Y por fin estoy contigo, ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú, a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo, ey Pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea la rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito